Gracias, bienvenidos a TV Sur Noticias. Aquí hemos dado seguimiento y recibido a los diferentes candidatos a la República, esto previo a las elecciones presidenciales en Costa Rica. En esta ocasión nos acompaña el candidato del Partido Liberal Progresista, Don Eliezer Feinstein, más conocido como Don Eli, en las diferentes plataformas, que se encuentra de visita en el Cantón de Pérez Celedón, con el objetivo de acercarse más a la comunidad. Don Eli, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Carmen, por el espacio y por la invitación. Es un placer estar acá en el Cantón de Pérez Celedón, en la cabecera, en San Isidro. Siempre es un gusto venir por acá. La primera vez es Don Eli que viene al Cantón Generaleño luego de que se dio su candidatura, o ya previamente había realizado alguna visita. No, como candidato sí es la primera vez. De hecho, el año pasado hicimos una visita, poquito antes de la pandemia, anduvimos por acá, en la época de las elecciones municipales, aunque no teníamos participación acá. Pero como candidato sí es la primera vez que estoy por acá. Bueno, Don Eli, mucho se ha hablado de, bueno, usted es economista, muy reconocido por el tema de economista, ha participado en una gran cantidad de actividades, pero sería importante hablar un poquito de temas más relacionados con la región brunca del país. Bueno, sabemos que este es un proceso nacional, pero también es importante. Haciendo un recuento de las cosas de las cuales usted ha hablado, nos interesaría mucho abordar el tema del Consejo Nacional de Producción. En su caso particular, ha hablado mucho de que está, a que se cierre esta institución estatal. Sería importante conocer por qué razón y también para conocer qué se le diría a los productores, por ejemplo, de Pérez de León, Buenos Aires, que dependen, sin lugar a dudas, por ejemplo, de un programa de abastecimiento institucional para la venta del frijol y demás. Bueno, lo primero es que nuestro plan de gobierno lo que propone es reducir los costos de producir en Costa Rica, precisamente para que el productor nacional pueda ser más competitivo. Costos como el de la electricidad, los combustibles, las tasas de interés, el seguro social que afectan a absolutamente todos los productores y en el caso específico del sector agrícola, los insumos agrícolas y el montón de impuestos que realmente afectan a la actividad. Y entonces, de esa manera, lo que pretendemos es que el productor nacional sea competitivo y no tenga que depender de un programa institucional que al final de cuentas empobrece al propio productor, pero también obliga a las instituciones, las escuelas, los comedores estudiantiles, el Ministerio de Seguridad, adquirir productos que cuando les llegan, ya les llegan descompuestos y a un precio más alto. Entonces, lo que queremos es beneficiar a todos los sectores, que el productor pueda vender a las instituciones en su localidad, directamente a las escuelas, directamente a las comisarías, etc. En vez de tener que pasar por este proceso, que encarece el producto, que le roba recursos a la política antipobreza del país, que eso es lo más grave, porque cuando los comedores estudiantiles tienen que comprar producto más caro, entonces la plata alcanza para servirle a menos niños. ¿Y las otras instituciones, don Elie? Porque el sector agro siempre se ha quejado y por eso quisimos arrancar esta entrevista con este tema, porque a raíz de muchos temas se ha dejado de lado el sector agro, se habla mucho de turismo, de reactivación económica, ahora en la pandemia, pero el sector agro, que es el que produce, el que siembra, por el cual comemos, no se está tomando en cuenta en la mayoría de los discursos. Bueno, en el nuestro sí, y por eso también empecé esta entrevista diciendo nuestro plan de gobierno y nuestra propuesta, lo que persigue es ayudarle al productor nacional. ¿De qué manera? Reduciendo los costos de producción, como el de la electricidad, el de los combustibles, el de las tasas de interés, el de los seguros, el del seguro social, los registros de, perdón, los productos, los insumos agrícolas, empezando por resolver el problema del registro de agroquímicos, entonces reducir costos, eliminar impuestos, nosotros estamos hablando de eliminar 90 impuestos, incluyendo el impuesto específico a los insumos agrícolas, el impuesto específico a los concentrados alimenticios, el impuesto específico a los medicamentos veterinarios, el impuesto al sacrificio del ganado, el impuesto al destase del ganado, el impuesto a la exportación de carne, el impuesto al consumo de cemento, vea lo que les estoy diciendo, en Costa Rica a alguien se le ocurrió que sería una magnífica idea que construirse una casa sea más caro, que sembrar y producir sea más caro con ese cerro de impuestos, entonces, primer eje, reducir costos, segundo eje, eliminar impuestos, tercer eje, simplificar la estructura del Estado, para que los servicios que da el gobierno se den de una manera mucho más eficiente, el Ministerio de Agricultura, hoy, es el Ministerio, y hay como unas 14, no me acuerdo la cantidad exacta, 14 entidades alrededor, ¿verdad? Que el SENASA, que el Servicio Fitosanitario, que el INTA, y entonces, nadie se pone de acuerdo con nadie, cada vez que usted necesita ir a pedir un permiso, tiene que pasar por 5 oficinas diferentes, cuando usted necesita un servicio, se tiran la bola, uno al otro, y nadie le resuelve, ¿verdad? Y el Ministerio de Agricultura, se olvidó de hacer, lo que antes hacía, que son, los servicios de extensión, por ejemplo, que son muy útiles para el agricultor, usted va y habla con, los horticultores, en la zona, alta de Cartago, por ejemplo, y ellos le van a decir, aquí, nadie aparece para nada, y cuando aparecen, aparecen, para castigar, jamás para ayudarle al productor nacional, entonces, eso, es lo que vamos a cambiar, fusionando esas entidades, para, 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 brindar mejores servicios. Bueno, y hablando de todo, este tema, también, se brindó la información, de la encuesta nacional de hogares, 2021, donde, sobresale la región brunca, a pesar de que, a nivel nacional, hubo una leve disminución, la región brunca, más bien, creció, desde el año 2020, al 2021, ¿qué podríamos hacer, para la región brunca, don Eli, hay muchos programas, hay muchas acciones, el tema, la pandemia vino, a grabar más esto, ¿cómo resolver? ¿Usted como economista, ¿cómo podríamos actuar, en estos casos? ¿Usted sabe cuál es, entre otros, el problema de la región brunca, Carmen, que tradicionalmente, los gobiernos, han querido tratar, a esta región, como una región, de pobrecíticos, de gente, que no puede resolverse, sus problemas, por sí misma, y que, hay que resolverles, y ayudarles en todo, y entonces, el trato que se les da, es asistencialista, paternalista, cuando lo que hay que hacer, es soltar las amarras, para que los productores, de la región, puedan prosperar, y crecer, nosotros, dentro de nuestra propuesta, además de la reducción, de costos, y la eliminación, de impuestos, que ya le mencioné, también tenemos, una propuesta, para modificar, la ley de zonas francas, para darle, a las empresas, incentivos especiales, por instalarse, en zonas de menor desarrollo humano, en la región Brunca, no hay zona franca, por eso, por eso, queremos darles, incentivos especiales, para que puedan instalarse, en zonas de menor desarrollo humano, como hay muchas, aquí en la región Brunca, reduciéndoles, los costos, también, porque hoy, por hoy, el, la gente desempleada, que hay, en una región, como esta, no necesariamente, cumple el perfil, para ir a trabajar, en una empresa, como Intel, ¿verdad? y esa es la razón, por la que Intel se instala, en Heredia, y no, y no en San Isidro del General, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, tenemos que reducirles, los costos de producir, también a ellos, para que les convenga, contratar la mano de obra, aquí, para hacer procesos, manuales, procesos, un poco menos sofisticados, para donde se necesita, una mano de obra, menos calificada, que la que contratan, allá en Heredia, o en Alajuela, o en San José, ¿verdad? Entonces, se crean oportunidades, además, aprovechando las condiciones, locales, por ejemplo, una zona, una zona franca, especializada en agroindustria, perfectamente podría funcionar, aquí, en la región brunca, ¿verdad? Y, finalmente, también, la reactivación del turismo, que es importantísimo, sobre todo, bueno, en la franja costera, ¿verdad? La reactivación del turismo, permitiéndoles, volver a operar, entendiendo que, conforme va avanzando la vacunación, se pueden ir eliminando, las restricciones, que se ha abusado, mucho, de las restricciones, en este país, y que ahora, introducir, por ejemplo, los códigos QR, en plena temporada alta, del turismo, va a ser, como pegarse un disparo, en el pie. ¿Están a favor o en contra? Porque, en esos últimos días, han salido los representantes, de las diferentes cámaras, oponiéndose, a que se implemente, en diciembre, ¿verdad? Este código QR. En contra de que se implemente, en diciembre, es un asesinato, a la incipiente actividad agrícola, perdón, turística. ¿Apoya la posición de ellos, de que sea a partir de Semana Santa, que se aplique, este código de QR? Que, bueno, que se analice mejor, ¿verdad? Pero, definitivamente, no puede ser, ahora en diciembre, y no puede ser, durante la temporada alta, hay que crear las condiciones, para que el sector turístico, que es uno, ha sido tradicionalmente, uno de los motores, de la economía costarricense, pueda recuperarse. Finalmente, después de dos años, fatales para el turismo. En esta temporada alta, se esperaba, un regreso, tal vez no a la normalidad, pero sí, un buen repunte, del turismo, porque ya a nivel mundial, en otros países, han ido liberando, han ido relajando, los requisitos, ya la gente, se siente menos insegura, viajando. se habla de un 15%, ya de cancelaciones, ¿verdad? Por la aplicación de este código. Producto del anuncio, ni siquiera producto de la aplicación, entonces, definitivamente, en contra de que esto se aplique, en diciembre. Hay otro tema importante, en la región Brunca, bueno, se tocaba el tema turismo, pero hay un cantón, que siempre ha generado, una serie de situaciones, y es Buenos Aires, de Punta Arenas, es un cantón, de mucho territorio indígena, de mucha problemática, en ese cantón, de una situación, bastante compleja. Siendo presidente, de la república, ¿qué haría usted, Don Eli, con ese tema propiamente? Digamos, pongo el caso de Buenos Aires, porque es el que tiene, más territorios, pero a nivel nacional, hay una situación, que se replica, pero ahí, el tema de la violencia, también, se ha agravado mucho. Sí, ciertamente, a ver, y nosotros, le damos tanta importancia, a este cantón, de Buenos Aires, y a la situación, de las poblaciones indígenas, que nuestro candidato, a diputado, en el segundo lugar, por Punta Arenas, Alexander Sánchez, es un muchacho, de Buenos Aires, indígena, no vidente, muchacho excepcional, que viviendo, allá en la montaña, verdad, siendo él, no vidente, caminaba, una hora y media, todos los días, para llegar a la escuela, muchacho que se superó, hoy, es psicólogo, estudió psicología, tiene un pequeño, emprendimiento familiar, aquí, en Buenos Aires, verdad, y, y entonces, le estamos dando, muchísima importancia, a la región, y necesitamos, conversar, con las comunidades, autóctonas, para, para entender, bien, las necesidades, de ellos, y poder ayudarles, a resolver estos problemas, muchos de los problemas, se están generando, por, falta de titulación, verdad, porque, no hay claridad, sobre los derechos, de propiedad, ancestrales, de las comunidades, indígenas, de la zona, verdad, y entonces, se presentan, estas disputas, entre los blancos, y los indígenas, y entonces, si resolvemos, el tema jurídico, el tema legal, de darles, seguridad jurídica, a los indígenas, sobre qué es, la propiedad de ellos, entonces, podríamos resolver, muchísimos de esos problemas, a veces, los propios juzgados, no saben, ni qué hacer, porque no está claro, quién es el dueño, de qué, y eso es producto, de la política, que hemos seguido, en Costa Rica, de no darles, títulos de propiedad, de hablar de una propiedad, comunitaria, pero usted sabe, que lo que es de todos, al final, no es de nadie, verdad. Don Eli, si usted fuera presidente, de la república, electo ya, y se viene una, o la pandémica, cuál sería, su primera, decisión, como mandatario, de la república? Es muy difícil, hablar en hipotéticos, porque depende, de qué tipo de enfermedad, sea la pandemia, y cómo se contagia, verdad, si se contagia, por vías respiratorias, si se contagia, por el contacto humano, si se contagia, por el consumo de, por ejemplo, ahora que estamos con el COVID-19, que, bueno, hemos bajado la cantidad de casos, pero que ya los expertos, pronostican, una nueva bola pandémica. Vea, cuando, cuando esta pandemia, empezó el año pasado, en marzo, yo, el 30 de marzo, apenas estaba empezando, usted se acuerda, que el 6 de marzo, fue cuando nos mandaron a guardar, y yo, el 30 de marzo, escribí un tweet, que ahí lo tengo guardado, diciendo, que ya era hora, de que el gobierno, exigiera el uso de las mascarillas, que cada día, era más claro, y más evidente, que esto se transmitía, por la vía respiratoria, por la vía aérea, y que el uso de la mascarilla, nos podía evitar, muchísimos contagios, incluso dije, para no generarle, un desabastecimiento, al personal médico, para que la gente, no saliera corriendo, a las farmacias, a comprar mascarillas, que utilizan los doctores, dije, pongamos al ministerio de economía, a mover, a los tallercitos de costura, independientes, a enseñarles, como se hace una mascarilla, de cuáles telas, hay que hacerlo, que filtro, tienen que ponerle, en el centro, y pongamos, a los tallercitos locales, que están completamente, sin trabajo, porque estábamos, recuérdese, que estábamos, encerrados, completamente, verdad, pongamos a esos talleres, a hacer mascarillas, para toda la población, de Costa Rica, hubiéramos resuelto, un problema sanitario, y hubiéramos resuelto, un problema económico, por lo menos, para un sector, yo escribí, Don Eli, tal vez que lo interrumpa, pero que haría usted, si fuera el mandatario, o sea, cual sería su primera orden, para apaciguar la situación, que se pueda vivir en el país, en el caso, en el caso de que sea COVID, que ya conocemos, que se transmite, por la vía respiratoria, entonces, exigiría, el uso de la mascarilla, en los espacios públicos, y en los sitios cerrados, sobre todo, verdad, mantendría, las medidas, de distanciamiento social, de distanciamiento físico, la restricción vehicular, hasta ahora, no ha demostrado, ser efectiva, la restricción vehicular, sanitaria, llegando nosotros, el 8 de mayo, eliminamos la restricción vehicular, sanitaria, porque, si usted se pone a analizarlo, la restricción vehicular, la impusieron en marzo, la tuvimos en la primera ola, cuando iba de subida, en la primera ola, cuando venía de bajada, en la segunda de subida, en la segunda de bajada, en la tercera de subida, y en la tercera de bajada, hemos tenido la restricción vehicular, en todas las etapas, de la pandemia, la hemos tenido, cuando hemos tenido vallas, donde no hay muchos casos, como en la actualidad, y entonces, ¿qué diferencia hace, la restricción vehicular? Si está con nosotros, cuando sube, y está con nosotros, cuando baja, quiere decir, que la restricción vehicular, no es el factor, ¿verdad? Por otra parte, los buses, porque a todo el mundo, le dicen distanciamiento físico, pero a la gente, que no tiene carro, la obligan a montarse en un bus, y esos buses, van como latas de sardinas, entonces, si vamos a implementar, el distanciamiento físico, hay que implementarlo, en los lugares, donde la gente, donde la gente puede entrar, en un contacto físico cercano, ¿verdad? Entonces, hoy hay suficiente conocimiento, alrededor del mundo, de las formas más efectivas, de prevenir, o evitar, una nueva ola de contagio, y eso tiene que ver, con precisamente, estas medidas, las barreras físicas, que representa la mascarilla, el distanciamiento físico, y algunas otras medidas, que son, con el lavado de manos, por ejemplo, ¿verdad? Que se ha demostrado, que funcionan, pero, a las personas, hay que darles, un poquito más de autonomía, un poquito más de libertad, para que puedan trabajar, también, con una campaña de educación, en medios, una campaña de información, para que la gente entienda, cuáles son los riesgos, que asume, permitiría, que las personas actúen, de una manera responsable, sabiendo que, si voy, a lugares de grandes aglomeraciones, ¿cómo se llama? Me expongo, a ciertas cosas, ¿verdad? Que si me mantengo, en espacios abiertos, donde no hay tanta gente, donde hay posibilidad, de distanciarse físicamente, la exposición es mínima. Para ir cerrando, hay muchos temas, salud, educación, que, bueno, sería importante abordar, pero a veces, el tiempo es un poco limitado, ¿dónde la población, puede conocer, más detalles, de su plan de gobierno, ya está accesible, cuéntenos ahí los detalles. Mañana martes, vamos a, hacer el lanzamiento oficial, del plan de gobierno, que lo pueden seguir, en redes sociales, en las páginas, del Partido Liberal Progresista, también en las páginas mías, Eli, ¿dónde está? Aquí, Eli, Eli Feinside, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, ¿verdad? Y en la página web, del partido, www.liberal.cr, se puede encontrar, el plan de gobierno completo, con una herramienta, interactiva, que hemos desarrollado, para que, si a usted le interesa saber, específicamente, el tema de salud, pueda hacer la búsqueda, ir directamente, al tema de salud. Muchas veces, hay temas, que se tratan, en diferentes sectores, en diferentes segmentos, del plan de gobierno, por ejemplo, en el tema de salud, hay una sección, que habla, sobre problemas, de salud pública, pero en la sección, de reforma, del Estado, se habla, de cómo reorganizar, el servicio de salud, para que sea más eficiente, entonces, usted busca salud, la va a llevar, a la sección de salud, pero le va a aparecer, a la par, en una columna, a la par, o abajo, le va a decir, también puede ser, de su interés, la reforma, de los ebais, por decir algo, entonces, usted puede hacer click, ahí, y ir. Entonces, en la página web, del partido, www.liberal.cr, va a estar disponible, a partir del martes, cuando se dé a conocer, oficialmente, el plan de gobierno, ya va a estar, esa herramienta disponible. Le agradecemos mucho, la disposición, y el tiempo, para explicarle, a nuestros televidentes, y a las personas, que nos siguen, a través de nuestras, diferentes plataformas, una pincelada, de lo que ustedes, como equipo de trabajo, están proponiendo, para las próximas elecciones. Muchísimas gracias, Carmen, nuevamente, por la invitación, y por el espacio, invitamos a todos los habitantes, del cantón de Pérez Celedón, y de la región brunca, del país, a investigarnos, a meterse en las redes sociales, a leer nuestras propuestas, porque somos el único partido político, que verdaderamente, está proponiendo, soluciones innovadoras, a los problemas, que arrastramos, desde hace 25 años. Si usted quiere, un cambio positivo, en este país, lo invito a seguirnos, y apoyarnos, y a darse cuenta, de que la oferta política, de los otros 25 partidos, lo que están diciendo es, vamos a seguir haciendo lo mismo, con la esperanza, de que los resultados cambien. Nosotros sí, le estamos diciendo, cómo vamos a cambiar las cosas, para que funcionen, en beneficio, de todos los costarricenses. Así es, muchísimas gracias, a don Elie Feinzer, que es el, candidato presidencial, del partido, liberal, progresista. Recuerde que, en www.tvsur.co.co.ca, también puede conocer, el detalle, de esta entrevista, completa, que hemos hecho, a este candidato, a la presidencia. Gracias, por su compañía.